La compañía Cepsa ha firmado acuerdos en el puerto de Algeciras con las empresas europeas Yara de Noruega y Gasuni de Holanda para transportar amoníaco verde desde San Roque a Rotterdam. A grandes rasgos se trata de que el hidrógeno verde que se producirá en San Roque y Huelva se transforme en amoníaco que llevará en barco Yara a Rotterdam y luego Gasuni lo distribuirá por Holanda, Bélgica y Alemania principalmente. En el marco del Valle Andaluz del hidrógeno verde Cepsa tiene previsto construir una nueva planta de amoníaco verde en su parque energético San Roque con una capacidad de producción anual de hasta 750.000 toneladas que puede evitar la emisión de 3 millones de toneladas de CO2. La instalación que será la mayor planta de amoníaco verde de Europa estará operativa en 2027. Supone una inversión de 1.000 millones de euros y la creación de 3.300 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos. Además de los responsables de las tres empresas citadas y de los dos reyes se contó con la presencia de la ministra de transición ecológica y el reto demográfico Teresa Rivera, del ministro holandés de energía, del presidente de la junta de Andalucía y de los presidentes de los puertos de Algeciras y del director del puerto de Rotterdam entre otras autoridades. El alcalde de San Roque Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde funciones que asistió al acto se felicitó por este respaldo institucional al proyecto de Cepsa del Valle Andaluz del hidrógeno verde. Recordó que San Roque tanto las instalaciones de la refinería como las 35 hectáreas disponibles para crecimiento industrial será el lugar donde se iniciará este corredor con Rotterdam. En este sentido apuntó que el ayuntamiento de San Roque cooperará con la compañía energética para lograr el éxito del proyecto. Eso sí, el primer edil en función es crítico, la parálisis o encefalograma plano que en su opinión hace gala la junta de Andalucía ya que este proyecto lleva anunciándose 20 meses y que todavía no se ha presentado un plan para formar a jóvenes de la comarca en las profesiones que precisarán las nuevas instalaciones. No entiendo que quien tiene competencias exclusivas en materia de formación profesional no ha presentado ya un plan específico de formación profesional destinado a las especialidades necesarias para ese complejo nuevo de una inversión que sólo por CEPSA suponen 3.000 millones de euros, la expectativa también de que se puedan sumar miles de millones de euros de la otra inversión prevista en el conjunto del país que se llama MERS y que todavía no sabemos dónde va a ir radicada pero que entendemos que va a ser en Andalucía, que va a ser entre Huelva y por supuesto el campo de Gibraltar está levantando la mano y por tanto no entendemos cómo no se ha forzado ya un plan específico especial de formación profesional para el campo de Gibraltar y más aún cuando conocemos que el gobierno de España viene apostando por elevar las cuantías y por destinar más partidas presupuestarias a esta formación profesional específica. Por tanto si sabemos que hay un proyecto con una inversión como digo mínima de 3.000 millones de euros aquí en la comarca más la posible expectativa suma del proyecto de MERS y porque todavía 20 meses después no se han iniciado todos los trámites para que haya especialidades formativas en nuestra comarca y concluyo señalando que el ayuntamiento de San Roque construyó hace ya dos años y finalizamos en febrero del pasado año un centro de formación nuevo específico para talleres industriales para las especialidades de soldadura, de calderero, de tuberos, de las necesidades que sabemos que son necesarias en el complejo industrial actual y sobre todo en el complejo industrial nuevo de las energías verdes renovables del hidrógeno verde y eso lo que queremos es que la Junta de Andalucía los dote de profesores, los dotes del equipamiento necesario y por supuesto que dé la oportunidad a jóvenes de la comarca a que se puedan formar en las ofertas laborales que van a salir de forma inmediata alrededor de estos proyectos de inversión que hoy volvemos a presentar. En sus intervenciones los responsables de las tres empresas que han firmado los acuerdos de cooperación Cepsa, Yara y Gasuni han subrayado que la guerra en Ucrania ha incrementado la necesidad de reforzar la colaboración entre los países europeos para aumentar la seguridad del suministro energético y la independencia del acceso así como acelerar la transición hacia una energía limpia y descarbonizada. Entre las nuevas alternativas que están surgiendo el hidrógeno verde y sus derivados como el amoníaco verde se han revelado como una de las soluciones más rápidas, viables y competitivas para alcanzar este objetivo. En 2050 el hidrógeno verde representará un tercio del combustible utilizado en el transporte terrestre mundial, el 60 por ciento del transporte marítimo y será decisivo para poder almacenar energía de un sistema eléctrico renovable. Se espera que el hidrógeno verde aporte entre el 15 y el 20 por ciento del mix energético mundial a mediados de siglo.